semana de calor acojonante así que vamos a ver las noticias y volvamos a ponernos enfrente del ventilador de acuerdo lo primero es que runescape 3 ya tiene fecha de salida el 22 de julio verá la luz y está basado en html 5 lo que supondrá un gran avance sobre los anteriores títulos que muchos recordaréis de hace muchos años y es que hoy en día estamos presenciando la vuelta al panorama de muchos rpgs de la vieja escuela o basados en la vieja escuela y de esto nos hablan los creadores de torment types of numenera entre otras cosas tienen que las elecciones que hagamos en su juego se adapten a la perfección a lo que queremos un juego con un trasfondo y personalidad adulta que no lo simplifique todo en bueno o malo sino que en vez de darte elegir entre estas dos opciones las cosas que vayas haciendo a lo largo del juego tengan implicaciones reales lo conseguirán no tengo ni idea porque seamos sinceros esto es algo que muchos desarrolladores dicen y pocos consiguen habrá que esperar a ver qué pasa otro título que busca tener esas consecuencias dependiendo de lo que hagas es ultimate general gettysburg su creador es dart mod conocidísimo por crear mods muy buenos para los total world y ahora se anima con su propio juego de estrategia en tiempo real basado en la batalla de gettysburg y algunas de las facetas del juego son por ejemplo la ventaja real que tendremos según el contorno y por ejemplo si estamos en un sitio alto las armas tendrán más alcance y cosillas así dependiendo de cómo lo hagas en los primeros días las batallas al final se verán afectadas por ello no se sabe mucho más pero me parece como poco muy interesante fans de final fantasy final fantasy 7 ha salido en steam así que si queréis jugarlo otra vez y ganar logros o guardar partidas en la nube ya sabéis corred a por él su precio 1099 star citizen sigue sorprendiendo con todo lo que consigue esta vez te enseña algunas de sus naves y sus animaciones un nivel de detalle increíble que no decepcionará a los fans de este tipo de juegos otro título en desarrollo es broken age y al parecer necesitan más dinero en kickstarter pedían 400 mil dólares y consiguieron tres millones trescientos treinta y seis mil trescientos setenta y uno algo increíble pero aún así ahora se apuntan steam early access y no es que me parezca mal siempre que hagan un buen juego y parece mucho dinero sí pero pensad por un momento en los gastos sueldos a pagar de todos esos empleados seguros derechos papeleo publicidad etcétera porque esto al fin y al cabo es una empresa es gente que hace esto para conseguir un sueldo y para vivir lo único que espero es que realmente sean gastos reales para el desarrollo del juego y no que quieran explotar a la gente que los apoya porque eso sería intolerable y harto despreciable cambiando de tema si tenéis una cuenta de ubisoft andaros con cuidado han hackeado otra vez sus sistemas poniendo en peligro emails y contraseñas y yo ya no sé si tienen poca seguridad o esto es un plan para promocionar watch dogs porque que pase esto una vez cada mucho vale pero tres en un año esto es un cachondeo y hablando de cachondeo xbox one no saldrá en japón este año algo comprensible dado que allí hay otras consolas con mejor acogida y los juegos de la de microsoft allí no son muy populares pero de ahí a decir que japón es un mercado de segundo nivel creo que tampoco es necesario tirarse de la moto e ir de sobrado porque al final les van a dar unos cachetes en la mejilla además muchos recordaréis a don matrix por su aparición en la presentación de este año y por ser ahora ex ejecutivo de microsoft y defensor del de rm como también recordaréis a finga empresa que despidió a más de 500 empleados alegando que las cosas no iban bien pues este señor es ahora director ejecutivo de finga que puede salir mal y esto ha sido todo espero que os haya gustado gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene así que hasta luego